Música Sabemos que en la zona hay muchas dificultades, muchos puntos de mejora, ¿verdad? En tanto crecimiento económico, tanto en la educación, tanto en los servicios y demás. Entonces, en este estudio, lo que queremos, lo que quisimos resaltar, era ver de qué manera, ¿verdad? Estratégicamente, se pudiera aportar un granito de arena para el crecimiento económico de la zona. Sin provocar que los jóvenes que estudien se vayan a otros territorios, sino que los que estudiaron, que los que aprendieron, vuelvan al territorio, se queden en el territorio y puedan mejorar su calidad de vida, pero dentro del territorio. Esta población va a ser privilegiada, prioritaria para otorgar las becas, porque queremos apoyar el desarrollo, tanto intelectual, tanto formativo, tanto económico de la zona. Porque no hay desarrollo económico si usted no tiene una formación. Porque está lo que es el estancamiento, quedarse siempre haciendo algo que tal vez, no sé, que le impide superarse, para hacer una formación que le genere mucho más ingreso, o emprender y generar mucho más ingreso con esa formación que recibió. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Queremos orientarlos a que den el paso y aprovechen esta oportunidad. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.